Horóscopo de Leo para hoy, jueves 16 de febrero de 2023. ¿Crees que en el trabajo no valoran lo suficiente tu esfuerzo, Leo, pero no es así? Tienes muchas ganas de gastar, pero piénsalo primero, te puedes arrepentir. Tienes un buen momento para desarrollar tu creatividad laboral. Controla tus gastos, tiendes a vivir por encima de tus posibilidades. Si sales un poco, enseguida podrás conocer gente que te resulte interesante. La posición de los astros es favorable para ti, te irá bien en los asuntos de amor. Las relaciones con los miembros de tu familia serán muy buenas estos días. Es el momento de que empieces a plantearte nuevos proyectos a largo plazo. Te encuentras con decaimiento, pero se te pasará a poco que pongas de tu parte. Disfrutarás de una gran vitalidad y de mucha energía para todo lo que hagas. Por tu salud, si te sientes con un poco de cansancio, te vendría bien tomar algún reconstituyente. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte. No olvides darle a suscribirte. Gracias por ver el video.